Hola, buenas noches. El coronel norteamericano Donald Joseph Crowley, agregado aéreo de la Embajada Americana en el país, salió temprano en la mañana del 24 de marzo de 1970 a jugar polo en los alrededores del Hotel El Embajador. Era un martes de Semana Santa y el militar estadounidense de 48 años, protegido por un oficial retirado del Ejército Nacional, fue sorprendido y secuestrado por cinco hombres armados que lo obligaron a montarse en un vehículo en las inmediaciones del restaurante El Mesón de la Cava. Esta es su historia. El secuestro lo ejecutó un comando integrado por cinco hombres fuertemente armados alrededor de las 10 y 30 de la mañana del 24 de marzo de 1970. El comando que llevó a cabo la acción se denominaba Comando Unificado Antireleccionista de Militares y Civiles y exigía la libertad de 21 presos políticos de izquierda, entre ellos Maximiliano Gómez, alias El Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano, MPD. Los secuestradores que demandaban la libertad de los presos políticos dieron un plazo al gobierno del doctor Joaquín Balaguer para satisfacer sus demandas, amenazando con ejecutar al coronel Crowley en caso de no ser satisfechas. El entonces jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Acosta, afirmó ante los medios de prensa que si el secuestrado era lastimado, fusilaría a los presos políticos cuya liberación era solicitada. A raíz de los hechos, fungieron como mediadores entre los secuestradores y las autoridades gubernamentales, los miembros de una comisión formada por Rafael Caseacta, rector de la UAS, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, rector de la Ucamaima, y el doctor Bienvenido Mejía y Mejía, presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, logrando la libertad del coronel Crowley 50 horas después del secuestro. La policía realizó allanamientos en distintos lugares en donde fueron detenidos Después de varios días y de muchas amenazas de los secuestradores y solicitudes de poner en libertad a compañeros presos, el gobierno cedió y puso en libertad a los 21 presos políticos, siendo estos llevados hasta la Embajada de México, desde donde fueron conducidos hasta el país azteca. Se desató a partir de ahí una cacería a los miembros del MPD y del Partido Comunista, que culminó con la muerte de Amin Abel, Otto Morales y otros dirigentes del MPD. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdomgra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.